¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero dónde estaba el hijo de puta? ¿Estaba ahí adentro? ¡No! ¡Mira, qué bien! Carajo, nos vieron. Carajo, nos vieron. ¿Estos tipos tienen morteros? Carajo, nos vieron. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardaste? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué tardaste? Esperen, tenemos enemigos en la zona. ¿Por qué tardaste? ¿Por qué? ¿Por qué tardaste? Me dirijo a la ubicación. Entendido, allá voy. Necesito un sitio mejor. Sí, objetivo marcado. Veo un tercero. El coche tiene una alarma. Estoy listo. Objetivo muerto. Estamos bien, todo bien. Hay otro objetivo. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Aquí hay un quinto objetivo. Veo dos narcos por aquí. Señálamelos. En el casino. ¿Listos? Disparen. Afirmativo. Disparando al enemigo. Lo tengo, uno menos. Se escapa el lugar pendiente. Tenemos el casino delante. Recuerden, solo demoler y destruir. No es necesario dejar cadáveres para destrozar el lugar. Vamos a destrozar este puto tejado. No. Y otro malo liquido. No. 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 despejado granada hola en las armas no hace falta asustar a esta gente granada atención tenemos compañía aquí hay una distinción del cártel me la quedo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acaba de tronar algo! ¡Avisamos todos! ¡Cúbranse! Silencio. Saben que estamos aquí. ¡Qué vergas! ¡Nos quieren reventar! ¡Despejado por aquí! ¡Bien! Esteban Ibarra es el consejero de la Santera y el nexo del cártel con el culto en Espíritu Santo. Ya es hora de que Ibarra conozca a la Santa Muerte en persona. ¡Vámonos! Dejo que se ocupen de las presentaciones. ¡Ya soy! ¡Vamos! 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 Buen día, banda. Aquí DJ Perico por las últimas noticias de los narcos. Corren ciertos rumores en Paraíso Agua Verde, acerca de hombres armados, muertes y destrucción. Estos rumores provocaron que los huéspedes se hayan ido antes de tiempo y que se hayan cancelado viajes. Pero solo son rumores. Me llegaron declaraciones de Carcita y su ayudante, a quien supuestamente se le dio por muerto, diciendo que todo va como la seda en Paraíso Agua Verde. A excepción de un pequeño incendio que obligó a cerrar el casino, Carcita acaba de regresar al complejo turístico después de un minaje de negocios y planea ver unas fiestas chingonas. Además, conozco de primera mano las fiestas de Carcita y habrá cocaína y mamacitas chingonas para todos. En afuera de estar la diversión, ya quisiera poder asistir. Gracias. 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 Yo conduzco. Estoy listo, vámonos. ¿Ya te gusta? Dime si te gusta a ti. Me quiero abrazar y llevarte muy mejor. Acércate a mí, te voy a enseñar lo que eres querer. ¿Ya te gusta? ¿Ya te gusta? Dime si te gusta a ti, a ti, a ti. ¿Listos para disparar? ¿Cómo son las vacaciones en Santa Blanca? Sin horarios, sin reuniones, sin plazos, sin llamadas, sin piezas de trabajo, sin entregas, sin polis, sin arrestos. En las vacaciones de Santa Blanca, todo mundo es un arco. Tendrás más lujos de los que puedas imaginar y con todo incluido. Hasta la próxima. Les disparo a estos cabrones. El paraíso de su vida. ¡Cringo, chicos de su puta madre! ¡Métanles la verga a todos esos putos! ¡Mátenlos! Ya, vamos. Los encontraron. ¡Mátenlos! 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 ...de cita la Olímpica latina que busca vengarse del ... ...vienen los malos. Veo un arco cerca de la iglesia de la Santa Muerte. Desplegando dron. Recibido, ya voy. Entendido, objetivo marcado. Hay otro objetivo. Voy a buscar un buen ángulo. Estoy listo. Enemigo abatido. Parece que quieren pelear. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Este es el santuario de la Santa Muerte. Estén alerta. ¿Qué chingados haces? ¡Cúbrete! ¡Hijo de puta! Gracias. Lo tengo. Uno menos. ¡Hijo de puta! Hombre abatido. Hombre abatido. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 un poco de coca legal aquí para la altitud por la altitud no te llevarás nada de coca ya sabes que lo primero que nos pedirán cuando regresemos a casa será que orinemos en un vaso la altitud es que cuesta trabajo respirar ah 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 ¡Vámonos! Dron en el aire Objetivo, voy a la ubicación Buscaría una buena ubicación Tengo el objetivo Cuando digas, líder Enemigo abatido Por aquí hay algunos sicarios Ahí, cerca de la pista ¡Fuego! De acuerdo Marcando enemigo Iniciando ataque ¡Listos! ¡Disparen! De acuerdo ¡Abran fuego! El teniente se escapa Entendido Saben que estamos aquí Cuidado Voy a ponerme en posición Prepárense, fuego Entendido ¡Oh! ¡Granada! ¡Muévanse! Granada, muévanse Muevan el equipo abatido Muevan el equipo abatido Muevan el Mishan Que puto Muevan el equipo abatido 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 Muevan el equipo abatido